buenos días tardes o noches para cuando quieran ver este vídeo no sé no estoy segura voy a empezar a hacer unos miniblogs así no más porque sí porque puedo disculpen el corte voy a empezar a hacer unos miniblogs así para actualizar sobre mi vida personal dentro del canal para puedes crear un poquito más de contenido así random x contándoles cómo van los vídeos cómo van los dibujos cositas así que se me ocurren unas pequeñas y deditos que se me ocurrieron ahí como de igual manera que si tengo que dar un anuncio que si tengo que comentar algo quisiera que fueran un poquito más de de un minuto como en este caso que va a ser un videíto un poquito largo no sé por qué me metí a instagram no quería meterme a instagram en fin de igual manera hoy es sábado 14 de septiembre así que el día de hoy se continúa con el vídeo de a hoy responde tengo que echarle muchas pilas a esto echarle muchas ganas porque en algún punto voy a conseguir el trabajo que estoy buscando y voy a descuidar bastante el canal y precisamente por eso quiero empezar a subir blogs así y subiendo los los sitos irles contando cómo va mi vida a través de los blog sitios no creo que vayan a ser blog sitios diarios pero sí espero que sean lo suficientemente buenos para ustedes en el sentido de que me gustaría que en algún punto se volviera el contenido principal sería un blog cortito no semanal pero sí entre medio de la semana cada ciertos días quiero bajarle tantito a las transmisiones en vivo porque también necesito bajarle las transmisiones en vivo no van a ser siempre sobre lo mismo sino que también incluso puede ser un pequeño diario personal como una especie de desahogo o simplemente contándoles ideas que tengo o así cuando uno se pone a filosofar y tiene crisis existenciales honestamente estoy bastante desesperada por por acabar el día de hoy responde y la verdad que ahorita estoy estoy en un plan pésimo 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 pero pues como dicen arriba la esperanza abuelita no la neta la neta tengo esperanzas de que este canal de youtube va a prosperar bastante bien les digo este es un blogcito que se supone que es de el sábado sábado 14 de septiembre del año 2020 2024 4 estoy divagando perdón es que anoche no dormí nada no pude dormir nada si grabo otro blogcito lo voy a subir el mismo día que lo haya grabado y pueden dejarme temitas de los que quieren que hable así sin un guión sin nada en lo absoluto acá abajo en la descripción ya saben que acá en la descripción del video digo pueden dejarlo en los comentarios ya saben que en la descripción de este video tienen mi canal de whatsapp tienen mi instagram tienen mi página de facebook tienen mis redes sociales que más uso si quieren apoyarme un poquito también les puedo dejar el ko-fi o el paypal acá en la descripción también y nos vemos en un futuro blogcito bye